Tengo que decir de dónde vine. Porque todos los que conmigo llegaron han olvidado aquel país sin cuerpos. Aquí desde el fondo de mi sangre avanzo por este impulso hambriento como una dolida bestia inconclusa. ¿No cantaré mi orilla de paraíso y el áureo corazón de esbelta luz? La tierra de ahora pertenece a mis manos, pero hay detrás una fronda de recuerdos. Alguien evoca las rutas del éxtasis, el puro dominio del amor sin quebranto, y las formas que parecen bellas durmientes en una profunda y quieta revelación. Ahí comienza la idea del nardo abriendo su aromado triunfo sobre la suave amistad de la colina. También el contorno del pájaro más leve y la alegría del niño que pasa con su dulcísima boca de flor. De arriba, de tan alto que nadie podría alcanzar su poder primero, bajan en blancos torbellinos los fuegos esenciales. Los que no queman todavía ni tienen órbita, y la fina semilla del alma ya señalando su pesada vivienda. Entonces, inventa el silencio sus cítaras de musgo, y el sonido sus palabras creadoras. Penetra el dolor al sueño de estos caminos, al brote más intacto de los deseos, y al corazón que no conoce su dibujo. Es la trémula escala, es el descenso joven y el lento retorno por hostiles peldaños. Midiendo nuestro arrastre nos alienta el que sabe, el huésped de los labios que alumbran. Exilada estoy, exilada, y a la vena de lo eterno quiero aprisionar un esparcido semblante. ¿No veis que ando llorando por la casa de los mortales, y que de nombres inestables he recogido mis coronas? Sí, yo advierto lo incorpóreo y los pálidos viajes que salen de las tumbas. Anoche me aleccionaba un lucero, y en el otoño que entrega el árbol amarillo me duele la edad de la memoria, y esta carne sorda o anhelante, que es el terrible amarre de mi otro ser. A decirlo me obligan a revivir lo que se niega o se borra. En el trance de cante debo explicarlo, para que las cosas no renazcan tan ciegas y una paloma vuele de aquella piedra de odio. Le llamo mi paraje, mi espacio de unidad y de absoluto deslumbramiento. Está adentro y afuera, en las zonas inefables, aún reciben y empujan los ríos del tiempo. Pienso que el tiempo se ha resuelto en mis ojos y es algo así como un engaño de colores. Del latido de una lágrima brotó su siempre fugarse, y trenzando con la distancia, burla o desgarra nuestra pobre pequeñez. Contra los halles de soledad y el que va por mi deleite. Contra el deleite y el temor que están siempre esperándome. Contra todo batallo para salvar mi otra estatura, y en medio de los contactos soy la despierta de medianoche. ¡Oh fuerza de aprenderme en estos nudos de pena, cambiando lámparas y repitiendo pecados! La verdad me ha encendido un jardín dentro de un libro, y anuncio a los pocos que me entienden las luces más sencillas y próximas.